... Buenos días a todos. En primer lugar agradeceros la asistencia al primer acto como firma del convenio de colaboración que la Fundación Caja Rural tiene bien afirmada con la Asociación de Alzheimer y Demencias Fines Conde García de Linares. Decirle que en la convocatoria del año 2013, y está ocurriendo el 13 y ya estamos con el primer convenio, para la Fundación ha sido una satisfacción poder acoger este proyecto, que es un proyecto que se dedica al respiro familiar, que después la presidenta que nos acompaña aquí lo va a explicar, y digo que ha sido un placer porque rápidamente vimos la documentación que presentaron, felicitarle en nombre de la Fundación porque han hecho un esfuerzo bastante importante, y transmitirle lo que se comentó en esa reunión, que seguiremos apoyando esta iniciativa, que sabemos del trabajo que realizan desde la asociación, y la Fundación seguirá en esta línea de colaboración. Y por supuesto darle la gracia a la Fundación, no solo por la firma de este convenio, sino por la permanencia en el tiempo que para nosotros es fundamental. Una asociación como la nuestra, que cada año empieza un poco como de cero, pues contar con una Fundación que nos apoya de manera continua, siempre es satisfactorio y además ayuda a nuestro trabajo, porque empezamos el año con unos ingresos, con unas ayudas que nos permiten facilitar la labor de lo que es el Aula de Respiro Familiar, que todos conocéis. Es un proyecto grande donde trabajan muchos profesionales, que lleva un coste importante, y tener la ayuda de la Fundación año tras año, desde el primer momento, para nosotros ha sido una estabilidad importante. Así que gracias, gracias a Patricio, porque sé que también nos valora, gracias a la Fundación, porque para mí es un orgullo que siga contando con nosotros, y que espero que lleguen muchísimos años, para una segunda fase. Y se está atendiendo a 25 personas todos los días, lo que hay en el centro. El aula se hace en talleres, está abierta de 9 y media a 2 de la tarde, y están con gerocultoras, con una psicóloga y un fisioterapeuta. Ellos realizan talleres en distinta intensidad, al principio pues lectura comprensiva, manejo de, a un antes en cuenta, trabajan la escritura, y conforme va avanzando la mañana, pues la intensidad de los talleres van bajando. Lo último es psicoterapia, reminiscencia, y también hacen talleres con animales, que últimamente lo comento mucho, llevamos más de casi dos años, haciendo terapias con animales, concretamente con una perra, es un programa que lo lleva una psicóloga y de una manera voluntaria y una veterinaria. Y entonces pues ellos están trabajando todas las mañanas, aparte del respiro y la descarga, que supone para el familiar tener con nosotros cuatro horas y media.